Peinarnos es algo que hacemos a diario, pero puede ser que no lo estás haciendo bien. Por lo que tu peinado no se ve bien o no te dura mucho tiempo. Voy a instruirte en cómo puedes mejorar con algunos pequeños pasos todo lo que es el proceso de tu peinado. Lo más importante es preparar nuestro cabello para el producto que vayamos a aplicar para peinarlo después. Y este es el paso que te está afectando muchísimo porque no lo haces y las personas no suelen hacerlo. Y es un paso que puede facilitarnos muchísimo más al momento de peinarnos, mejorar nuestro peinado y mejorar el tiempo de nuestro peinado incluso. Y es utilizar un preestilizador o un preestiler o un preestilo. Puede ser un aceite, un serum capilar, una espuma para peinar o una crema para peinar. Ahora sí que depende mucho del peinado que vayas a llevar, el producto o el preestilizador que vayas a utilizar. Si es un peinado sin volumen y plano, te recomiendo los aceites ya que los aceites suelen ser algo pesados y ayudan a acomodar el cabello hacia abajo. Solamente que puede en ocasiones llegar a complicarse un poco al momento en que aplicas tu producto para peinar porque esto puede no ser compatible con el aceite. Otro preestilizador, preestiler o preestilo como le quieras llamar que puedes estar utilizando es un serum y por supuesto mi serum favorito es el de El Muchacho. Ya que no es pesado, es ligero, no es grasoso, no deja las manos pegajosas tampoco y además que gracias a sus proteínas que ayudan a cuidar tu cabello, también tiene una ligera fijación. Lo que facilita mucho al momento de peinarlo y le da una pequeña capita como si estuviera utilizando algún producto para peinar. En realidad es un serum hecho a base de ingredientes naturales. Además de que este serum le da brillo, suavidad y humectación a mi cabello. Y tiene protector de calor, lo que es muy bueno si estás pensando en utilizar una secadora para después peinarte o incluso una plancha. Otro preestilizador que puedes estar utilizando son las espumas para peinar y estas solamente se las recomiendo yo si su peinado va a llevar algo de volumen. Y si vas a utilizar una secadora después de utilizar este preestilizador como espuma para peinar, porque las espumas para peinar si no aplicas una secadora después de utilizarlo como un preestyler, lo que va a causar es que solamente se endurezca tu cabello y no va a causar el efecto que queremos de dar volumen o de utilizar como un preestyler, sino que debemos utilizar una secadora después de aplicar la espuma para peinar en tu cabello. Y las cremas para peinar se las recomiendo solamente si es que ustedes tienen el cabello largo, ya que estas suelen ser un poco más pesadas cuando tenemos el cabello corto o en general las cremas para peinar suelen tener una consistencia un poco más pesada que hace que el cabello caiga hacia abajo, por lo que si lo queremos utilizar como un preestyler al momento que tenemos nuestro cabello corto puede complicarse un poco más. Pero para el cabello largo o medio largo sí es muy bueno una crema para peinar como un preestyler. Y pues bueno muchachón, eso es todo para el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido la forma en la que puedes estar mejorando tu peinado para que así se vea mejor, te dure más tiempo y tú luzcas mucho mejor. Y además si utilizas estos como preestylers antes de peinarte, antes de utilizar tu producto para peinar, te va a ayudar mucho más en el dinero y en el ahorro porque estarías ahorrando en producto para peinar también. Ya sabes que me puedes seguir en Instagram, en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir muchísimo. Y recuerda que el serum, la fórmula de El Muchachón está en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México para que además de que empieces a cuidar tu cabello, lo utilices también como un preestyler o preestil o preestilizador como tú le quieras llamar. Y también ve y checa todos los demás productos que tenemos en la línea de El Muchachón porque van a ayudar muchísimo a la salud de tu cabello. No olvides suscribirte y darle like a este video y dime acá abajo en los comentarios si es que acaso tú ya utilizabas algún preestyler para preparar tu cabello para poder peinar. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!